No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más tocaré tu piel y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irse me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, ya no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue, extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irse me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, ya no quiero llorar Regresa a mí, quiéreme otra vez Por el dolor que al irse me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, ya no quiero llorar Regresa a mí Regresa porque ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, regresa a mí Regresa a mí, regresa a mí Regresa porque ya no puedo vivir sin ti Si no me puedes decir Regresa porque te fuiste Regresa, regresa a mí Regresa porque ya no puedo vivir sin ti Sentirás, sentirás, regresa Como lloro, como sufro, ya no puedo vivir sin ti Regresa porque ya no puedo vivir sin ti Regresa, oh 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 Sin ti, sin ti Oh, baby, quedarte conmigo Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irse me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí